A solo dos semanas de que concluya el histórico 2020, siguen actualizándose las expectativas sobre lo que ocurrirá con la economía chilena y latinoamericana este año, además de lo que se puede esperar para 2021. La última entidad en hacerlo fue la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, más conocida como la CEPAL, que hoy presentó su informe Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2020, en el que revisó al alza su visión para la economía nacional. De acuerdo al último pronóstico del Organismo de Naciones Unidas, el Producto Interno Bruto de Chile se contraería 6% este año, una mejora significativa frente al desplome de 7,9% que se proyectaba en julio. Con esto, la expectativa nacional sigue siendo más optimista que el panorama latinoamericano. La secretaria ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, lamentó que la región será la más golpeada del mundo en desarrollo y detalló que la contracción del producto este año será de 7,7% para el conjunto de países, más moderada que el derrumbe de 9,1% previsto hace un semestre. En 2021, la región en su conjunto volvería a mostrar crecimiento positivo, de 3,7%, pero la cifra no será suficiente para recuperar los niveles de crecimiento previos a la irrupción del coronavirus. De hecho, el informe destaca que la recuperación del PIB será lenta y que recién hacia 2024 se retomarán los niveles que se observaban en 2019, cuando la región ya reportaba un bajo crecimiento. Una vez más, el panorama para Chile sería mejor que el promedio regional y el rebote de la economía nacional en 2021 sería de 5%, superado en toda América Latina solo por Perú, Bolivia y Panamá. Al mirar de cerca la región, queda claro que Perú sufrirá un golpe enorme. La Cepal proyecta un desplome de 12,9% este año, en línea con lo previsto en julio, con un rebote de 9% del PIB el año entrante. También en la caída de doble dígito se encuentra Argentina, que sufriría un derrumbe de 10,5% en 2020 para expandirse solo 4,9% el próximo año. Tanto Ecuador como México experimentarían caídas de 9% del producto en el año que está por terminar, para crecer 1% y 3,8% el año que viene respectivamente. Por sobre el promedio regional, pero todavía más abajo que Chile, está Colombia, que en 2020 caería 7%, revisado a la baja desde julio, para rebotar 5% el año entrante. Brasil y Uruguay recibirían golpes menos profundos que la economía nacional durante este año, con contracciones de 5,3% y 4,5% respectivamente. El próximo año, eso sí, la expansión de cada uno llegaría a 3,2% del PIB y 4% del mismo. Para más información sobre lo que ocurre en la economía nacional y regional este año y el próximo, le invitamos a revisar DF.cl y nuestra edición impresa. ¡Gracias por ver el video!